hola bienvenido a mi canal melómano suscríbete si aún no lo has hecho en este episodio te explicaré la canción y mess you de adele empecemos la canción habla sobre una profunda conexión emocional y física entre dos personas el narrador expresa un intenso deseo por estar con la otra persona en todos los aspectos de su ser quiere tener acceso a todas las partes de la persona desde sus aspectos más elevados hasta los más oscuros aunque busca ser tratado con ternura también anhela experimentar momentos intensos y apasionados el narrador describe cómo anhela que la otra persona lo atraiga hacia ella siendo la fuerza magnética que lo hace caer rendido quiere ser besado de nuevo a la vida por la otra persona y sentir su presencia dominante a pesar de los momentos difíciles o las dudas que puedan surgir el narrador extraña a la otra persona cuando la luz se apaga lo que parece simbolizar la oscuridad o la incertidumbre la luz revela sus dudas y temores y anhela que la otra persona lo sostenga y lo guía a través de esos momentos la canción también habla sobre cómo se siente atraído por la forma en que el cuerpo de la otra persona se mueve y como la cercanía de la persona tiene un impacto profundo en él el narrador está dispuesto a compartir sus propios sentimientos y vulnerabilidades su corazón y su alma con la otra persona pero espera que sean delicados con su ego juntos quieren explorar lo desconocido y establecer una relación especial a lo largo de la canción el narrador repite la frase a mess you when the lights go out te extraño cuando las luces se apagan enfatizando como los momentos oscuros o difíciles hacen que extraña aún más a la otra persona y anhela su apoyo y presencia la canción también habla de la idea de que a pesar de las dificultades y las distancias emocionales la relación se vuelve más desafiante pero también más intensa en resumen la canción explora temas de deseo conexión emocional y anhelo de cercanía en una relación intensa y compleja hemos terminado gracias por ver el vídeo te dejo el link del vídeo original en la descripción no olvides suscribirte fin